Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Guanajuato concentra casi el 10% nacional en casos de COVID-19 entre menores. De acuerdo con el último corte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Sipina, Guanajuato acumula poco más de 8% de los menores de edad contagiados de COVID-19 en el histórico nacional. Hasta el 9 de agosto, el país había confirmado 12.052 menores contagiados, además de otros 3.915 sospechosos, en total 15.967 niños afectados. Estado mantiene denuncia penal contra activistas. Desde el 16 de julio pasado, el subsecretario de vinculación política Alfonso Ruiz Chico se comprometió a retirar las denuncias penales en contra de Carla, Olimpia y Verónica, integrantes del colectivo A Tu Encuentro, a quienes acusan de haber agredido elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado durante la represión a una manifestación pacífica del colectivo. Pero a la fecha siguen demandadas. Por ello, 59 colectivos de familiares en búsqueda, 40 organizaciones, colectivos y asociaciones, así como 127 activistas, exigieron que las demandas sean retiradas. Vinculan a proceso a El Marro por secuestro, robo de combustible y delincuencia organizada. El líder del cártel Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, fue vinculado a proceso penal y permanecerá en prisión por el delito de secuestro, informó la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Días más tarde, ya en el penal del altiplano, fue vinculado a proceso por los delitos de robo de combustible y delincuencia organizada. Estudiantes abandonan escuelas privadas. Algunos colegios optan por cerrar. Durante las últimas semanas, al menos 200 estudiantes de nivel básico que pertenecían a una escuela privada pidieron su cambio a una institución pública, confirmó el delegado de educación en León, Fernando Trujillo Jiménez. Por esta razón, algunas escuelas privadas han solicitado información a la Secretaría de Educación Pública para ver el cierre temporal de sus planteles. COVID-19 intensificó problemas de la niñez. Crecieron violencia y contagios. De acuerdo con el informe presentado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, Impacto de la Pandemia en los Derechos de la Infancia en México, el antecedente de estas situaciones se recrudeció ante el encierro y la situación sanitaria actual derivada de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Estamos analizando todas las posibilidades para realizar el Festival del Globo, señala la Secretaría de Salud. Luis Carlos Zúñiga Durán, director de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, señaló que hay una mesa de autoridades en conjunto con el Comité Organizador del Festival para definir todo sobre el evento programado para noviembre, pero esperarán hasta semanas antes de la fecha tentativa para tomar una decisión. Alumnos de preescolar y primaria son los que más están dejando las escuelas privadas en León. Los estudiantes que más se están retirando de las instituciones privadas de educación son los que cursan el nivel preescolar y primaria. Y esto ya ha llevado al cierre de al menos tres jardines de niños en la ciudad. María de la Luz Márquez Soto, directora general del Instituto Gandhi y de la Federación de Escuelas Privadas en León, explicó que será una vez que comience el ciclo escolar cuando se pueda ver el impacto real ante la baja de alumnos. Más información la tienes en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información. Más información www.zonafranca.mx. 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 www.zonafranca.mx 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 www